Hola María, bienvenida a Miss Magazine. Lo primero que me gustaría saber es si la música es algo que has llevado siempre dentro tuyo, una sensación a lo mejor de la cual no tienes recuerdos, o si hubo algo específico en el que tú dijiste, ostras, yo me quiero dedicar a esto de la música. Pues la verdad que si me pongo a pensar en la María de cuando era prácticamente una bebé de la vida, yo creo que es algo que siempre ha estado, yo recuerdo los cumpleaños Felipo Rumba y las Nochebuena por Bulería, y es verdad que siempre ha sido una cosa que dentro de mi familia, mi madre era bailadora, mi abuela no podía tener más arte, y ha sido la que me ha inculcado Lola Flores desde que nací, pero es verdad que nunca me planteé dedicarme a la música, hasta que hice el primer concierto, que fue de pura casualidad, yo era súper vergonzosa y de repente me vi en un concierto sin levantar la cabeza, del micro así, yo agachaba la cabeza y hasta la última canción no levanté a ver si había gente, lo mismo sabía que hay otro mundo, que no, que por suerte no, y es verdad que me gustó tanto la sensación que, bendita casualidad, que 12 años después aquí seguimos. ¿Está siendo fácil el viaje? El viaje está siendo un viaje, como todos los viajes, pues a veces se nubla y a veces sale el sol y así sucesivamente, es verdad que se vive en situaciones reguleras, no te voy a mentir de que todo esto ha sido muy sencillo, y aún así yo siempre voy con un ojo cerrado y otro abierto, porque uno no sabe por dónde van a venir las cosas, entonces el viaje ha sido bonito porque he llegado hasta aquí y porque puedo estar ahora mismo aquí hablando con vosotras, entonces eso seguro que es por algo bueno en el camino, que han pasado muchas cosas, muchas, muy buenas, y las no tan buenas pues hemos aprendido. En nada llega la confesión y me gustaría saber ¿qué María has encontrado creando este tema? Pues la verdad que tanto en La Niña como en El Izquierdo y demás, primero me imagino la historia, la historieta medio al modo variana, que me viene a la cabeza, y a partir de eso es cuando empiezo la letra y al mismo tiempo la producción del tema, junto con Alba Rey, que es la que produce mis temas, y empezamos la composición concretamente de La Confesión intentando ir a otra situación que fuera muy muy diferente a los singles anteriores y que también me diera pie a sacar el punto más actriz que puedo tener en los videoclips, encima del escenario, y en el caso de La Confesión pues directamente me metí en la cabeza de alguien que vive una vida que no quiere vivir, entonces es verdad que también tiene mucho de crítica social y mucho de mirar un poco para adentro y de aunque sea con ironía y con un poco de coña las cosas y dándole un poco la vuelta, mover un poco las cabezas, entonces La Confesión realmente en el mismo videoclip me juzgo a mí misma, mucha gente se creía que iba a salir un cura, no salía un cura, era yo juzgándome a mí misma, que realmente somos los primeros que nos llevamos ahí el látigo a la espalda. Muchos compis de profesión me comentan a la hora de componer que ellos tienen que vivir como un tipo de proceso porque como que al inicio les resulta más fácil hablar desde lo que uno vive y siente antes que contar algo que puede pasarle a un tercero, pero que van haciendo ese viaje y al final van aprendiendo. No sé si a ti te ha pasado lo mismo, que al inicio era más fácil hablar de lo que le dolía a una, pero de pronto sí que una es capaz ya de contar una historia, de decir pues quiero hablar de esto y hablarlo a lo mejor sin haberlo vivido de primera mano. Totalmente, o sea, al principio es verdad que las canciones eran 100% y 200% autobiográficas, incluso me hacía de psicóloga a mí misma, era una manera de desahogo puro y duro y ya te digo, al principio del todo yo las canciones las hacía porque eran muy tímidas y todo lo que no podía hablar lo cantaba, hasta ese punto. Es verdad que yo ahora miro las cosas con perspectiva y digo madre mía, una canción de siete minutos no es muy fumable, María. Entonces, tú lo que tenías que ir a una psicóloga. Entonces, es cierto que el arte también te da esa opción, la de ir al imaginario y tirar de cosas tuyas, de cosas que te han contado y meterte en una historia que te ayude a decir realmente lo que tú sientes porque siempre va a haber una parte de ti en canciones, ya sean para ti o cuando se compone para otra gente. Siempre va a haber algo de ti. ¿Te ha pasado componiendo algún tema de pronto estar releyéndolo y decir ostras María, vamos a rebobinar que estás desnudando demasiado en este papel? Nunca me he preocupado mucho por desnudarme demasiado porque creo que es parte de la naturalidad e incluso en las entrevistas hay muchas veces que digo, te has pasado hablando. Pero no me quiero, por mucho que después se puedan interpretar de una manera o no las cosas, no quiero que esa frase esté en mi cabeza, el cuidado, porque si me meto el cuidado me arriesgo a no tener naturalidad. Entonces las canciones creo que intento hacer lo mismo, que el filtro viene luego, es verdad que hay muchas cosas, pero más que nada para que se entiendan bien las cosas, para que es verdad que no todo el mundo tiene la misma manera de entender la ironía, o de ahí sí es verdad que me cuido mucho para que la menor cantidad de gente se pueda sentir ofendida con nada y más, que es verdad que los nervios muchas veces están muy crespados y una no dice nada y ya te la están liando. Es como, Dios mío, una no puede hacer las cosas con tranquilidad, amor y cariño. No, siempre alguien va a ver, pero eso es como toda la familia, siempre estar cuñado, no, pues igual. Entonces es verdad que intento tirar mucho de naturalidad y en las canciones igual, lo mismo. ¿La música es un camino lleno de paciencia? Uy, mucha, mucha, mucha para mí. De hecho, si yo pudiera decirme algo a la María de hace 12 años, le diría precisamente eso, que se relajara, que paciencia y mucha tila. Mucha. ¿Y cómo se trabaja esa paciencia? ¿Es fácil o...? La paciencia, a ver, en mi caso, yo la he trabajado a nivel personal para que después a nivel profesional me pudiera ir conmigo de la mano, porque es verdad que es imposible que tú en el trabajo seas la persona más zen del mundo y después salgas y le chilles a un camarero. No tiene sentido, porque tu actitud de repente sea así. Entonces es verdad que me la he intentado labrar a nivel personal y que después a nivel laboral pues tirar de ella. Ahora, soy muy nerviosa, soy así. Sí, yo tiro de paciencia, pero es verdad que en ese sentido soy una viborilla y las cosas es como, vamos, 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 yo no puedo tapar, yo tengo que tirar para adelante. Pero paciencia, pero sin parar. Hablando de paciencia, de nervios, ¿cómo se viven esos minutos previos a saber que se lanza un nuevo tema? Pues, creo que como, bueno, más o menos como en los conciertos, yo me quedo cogía. O sea, yo antes de un concierto me tiro un rato mirando el gotele aquí. Que es verdad que es que me quedo completamente cogía. Pero porque como el nervio me deja en otro mundo, en el que ya digo, venga, vale, María. Y ahí como otra María hablando, me dice, venga, va, va, ya está, venga, vamos a echarle papa. Siempre digo mucho la frase, vamos a echarle papa. Pues con el single me pasa lo mismo y al mismo tiempo el nervio de ver si se va a entender como quiere, sobre todo es eso, ¿no? El miedo a veces que se te crea el tener una exposición en la que tú no sabes cómo se van a percibir las cosas, ¿no? Y entonces esa es la parte que más nerviosa me puede poner. Pero con mucha ilusión también. Porque, claro, empezamos este nuevo proyecto hace un año y medio con En Casa de Herrero. Y, claro, como las cosas precisamente no han sido sencillas, ir ya por este cuarto single de este nuevo proyecto. Para mí es una alegría y todo un placer poder seguir. ¿Tú notas cada vez más responsabilidad a la hora de lanzar un nuevo tema, un nuevo trabajo? ¿Se va notando con el paso del tiempo? No sé si es responsabilidad o al mismo tiempo la sensación como de querer demostrar. No es como si tú te tiras muchos años estudiando medicina y tienes tu primera operación, ¿no? Pues es verdad, es como llevo 12 años, pero ahora cuando notas más ojos, que yo soy la primera que lo dice, no es que sea una barbaridad de ojos, pero son unos poquitos más que hace casi escasamente un año y medio, si es verdad que sientes como una presión de decir, venga, chale, venga, que vean, que vean, como si vas al circo, que vean todo lo que sabes hacer, que muchas veces tienes que relajar porque esas cosas se ven andando. Pero es verdad que en cuanto a los directos y demás siempre he tenido el mismo respeto, cante para 5, cante para 100 o vaya a cantar y no venga nadie, que eso ha pasado y no pasa nada. ¿Cada vez eres más perfeccionista o eso ya venía de serie? Creo que cada vez intento ser lo menos, porque yo antes era muy cuadriculada, es verdad que yo antes era un cuadrado andante y la cama me ponía nerviosa si no estaba la sábana bien puesta, me entraba el toc, me tiraba la huerta en mitad de la calle, la sábana me la he remetido bien. Entonces al revés, justo cuando decidí dedicarme solo y exclusivamente a la música, fue cuando tuve que soltar, porque el no saber si vas a cobrar o no, no te hace, no te queda otra que confiar en la vida y confiar en que todo va a salir bien y que este mes hay menos y que el mes que viene puede que haya más. Entonces al revés, estoy cada vez más soltando, vamos, la cama me la he dejado deshecha, colocada. ¿Te tienen que decir cuando estás preparando o produciendo un tema, María déjalo ya que ya está bien, no hay que darle más vueltas? ¿O eres consciente cuando dices ya está? Me cuesta, me cuesta por ser un poco un nervio. Entonces es verdad que cuando, siempre que me llega una mezcla de un tema, cuando estamos en el proceso de composición y de producción, que últimamente lo estamos haciendo al mismo tiempo en el estudio que tenemos Alba y yo, es verdad que es todo muy sobre la marcha y es currar. Pero ya en el momento de que tú ya tienes el tema, el otro productor que lo coproducimos con Online Producer, que es de Barcelona, cuando él empieza a mandarme mezclas y cosas, él ya sabe a lo que se enfrenta, en plan, la loca. Yo lo escucho, pero ya como me conozco, lo escucho como diez veces. Y digo, vale María, ahora desde la tranquilidad y no la locura, súbeme el bajo, bájamela, no sé qué, por Dios. Pero este, como puede estar aquí tan fuerte, pero tú que dices que yo sí, pues yo sé. Entonces, sí, hay un momento en el que digo, ya, está bien, está bien, ya está. Me tengo que autocontrolar. Porque si no, estaría eternamente retocando cosas. ¿Sueles escuchar las mezclas o el tema en el coche? Porque muchos de tus compañeros siempre me hablan del coche. El coche es, de hecho, que con la confesión, alquilamos un coche para escucharla. Porque no teníamos coche. Nos cogimos un citi de estos. A ver cómo suena, por los de estos, porque claro, Alba es otra que también está grillada en ese sentido. Y ahí que nos fuimos a escucharlo en el coche, pero claro, en todos los auriculares ha habido y por haber. Y de hecho, cuando la escuchamos en el coche, no nos gustó mucho. Y dije, es el coche. Es el coche. Y de hecho era el coche, que tenía los bajos muy bajados. ¿Cuánto de importante es para ti lo audiovisual? Cuando llega el momento de pensar en el videoclip. Justo la confesión la empecé pensando en el vídeo, antes que en la canción, porque me imaginé lo impactante y cómico al mismo tiempo de yo de rodilla confesándome mis pecados. Entonces, en la niña le hablaba unas papas, mientras pelaba papas, en la otra estaba de frutera. Yo siempre me tengo que buscar como un acting, porque es verdad que no me veo en los videoclips directamente haciendo un playback, Hander Power, no me veo. Entonces, si no lo veo como parte de una película, me cuesta imaginármelo. Y es verdad que siempre intento que los videoclips sean como mini películas, de tres minutos y medio, en las que te cuento algo. Y en el caso de la confesión, ha sido totalmente así. Me imaginé lo que es la historieta que iba a montar. Y es verdad que en este caso he tenido la gran suerte de dar con una productora maravillosa y con un director, que yo nunca he tenido director, a la hora de grabarme. Que no vea, imagínate, controla. Pero es que si yo no lo veo de todo, y él, me quieres dejar, y yo, vale, vale, vale. Pero es que yo no sé si te quieres dejar guiar, vale, 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 perdón. Pero vamos, muy contenta, muy contenta con el resultado. Cuando se está trabajando en un tema, ¿se piensa también en los directos, en cómo puede sonar? ¿O eso es algo que ya viene posterior? Sí, es verdad que lo pensaba más, y lo pienso más en las canciones que voy sola con guitarra. Que es verdad que es algo que me curro como si fuera otro tipo de concierto. Y vamos, en el espectáculo que llevamos ahora, en mitad del concierto, yo me quedo sola con mi guitarra y sigo haciendo lo que llevo haciendo tantos años. Entonces, para que se vea también de dónde viene todo. Porque muchas veces la gente se cree que yo he nacido de la niña, es verdad, muchas veces como, bueno, la niña, pero claro, yo la niña la escucho por tanguillo de Cádiz, y el si se achucha entra, yo lo tocaba con la guitarra por tanguillos de Cádiz. Entonces, eso sigue habiendo, sigue estando en los conciertos. Y es verdad que, sobre todo, las que me curro a guitarra y voz, y las que son más orgánicas, son las que pienso más en el directo, más que nada porque no tengo claqueta ni nada, por más o menos para que no vuelve loco a los músicos. Pero las otras es verdad que, claro, también en qué punto del concierto se va a meter es lo que más me gusta pensarlo, en plan, aquí, 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 aquí lo va a partir, ¿verdad? ¿Qué es mágico en los directos? Para mí los directos es la música. O sea, realmente yo soy carne de directo y los meses estos que hemos estado confinados, lo que peor he llevado ha sido no tocar, no tocar en directo, porque claro, hacíamos los directos de Instagram y demás. Y claro, una se acostumbra a todo, pero claro, termina la canción y no es por el aplauso, es por los ojos de la gente, te estás viendo tú a ti misma, no es como una endogamia rara de cantarte a ti misma en una pantalla. Y es verdad que yo los directos los disfruto y creo que es la magia, la magia en sí de la música, ver cómo reaccionan. Ahora, aunque llevemos mascarillas, yo nada más allá de los conciertos digo que sonrían mucho con los ojos para saber si les está gustando, porque es verdad, pero se nota. Además están saliendo unos bailes maravillosos sentados, que con los hombros la gente está haciendo locuras. Cuidado, cuidado con los nuevos bailes. La verdad que cuando fui después del confinamiento a un primer concierto, es verdad que el primer pensamiento que me vino fue ostras, cómo tiene que ser para el artista que está en el escenario, saltar al escenario y ver a todo el mundo con mascarilla, porque al principio, imagino que tiene que ser un poco... Choca, al principio choca, pero es verdad que el primero que hicimos, que fue creo que en Jaén, claro, mi sensación era de por fin vamos a volver. O sea, era tanta las ganas y lo enconado que incluso se percibía en la gente. Es verdad que el público está siendo maravilloso en el sentido de que por esa pura empatía lo dan el doble. Y, por ejemplo, escuché de Martirio hace poco decir que el público bandido le llama a ella por lo de las mascarillas, que yo soy súper admiradora de ella, que incluso hay que aprovechar ese momento porque antes muchas veces te pones a charlar con el de al lado, no sé cuánto, desconectas más del concierto. Ahora no te queda otra que estar conectados y en el caso, por ejemplo, de ella decía que estaba aprovechándolo para cantar ciertas canciones que en otro momento no la canta porque la gente se va a despistar. Entonces, hay que mirarle todo al lado positivo y, bueno, aprovechar las circunstancias. No sé si te ha pasado alguna vez haciendo una gira llegar a lo mejor a las primeras fechas y tú saber que va a haber un tema que va a ser como la cúspide de todo y que en los primeros conciertos se va notando eso pero que cuando a lo mejor ya pasa al cuarto, al quinto, al sexto concierto empiezas a notar que ese tema que parecía que a lo mejor estaba un poco olvidado de pronto ha escalado hasta el número uno simplemente porque a lo mejor lo ha descubierto en el directo y el directo lo ha provocado algo diferente a lo mejor que cuando lo estás escuchando en una plataforma. Sí, e incluso según la ciudad. Hay ciudades que te sorprenden y de repente una canción que tú la cantas con las mismas ganas y demás pero la gente se la toma como parte del espectáculo y tampoco es una cosa que se vuelva loco y de repente hay sitios en los que conecta muchísimo esa canción o sea, es que es parte por eso mismo de la magia y quizás incluso te hace aun habiéndolo hecha tú la canción te hace redescubrirla y decir ¡ay! pues mira que yo tampoco ya le tenía tanto cariño a esta canción pues ahora se lo voy a coger ¿Has notado que hay alguna emoción que creativamente hablando te bloquee un poco más? Es decir, cuando ¡ostras! hoy siento un poco de rabia y sé que si me pongo a hacer algo no va a salir nada Precisamente la rabia ha sido la que me ha sacado de muchas situaciones o sea, en situaciones heavy la rabia ha sido la que me ha hecho decir que estoy aquí ¿sabes? de echarle ovario no te puedo imaginar la rabia en mi caso me ha venido muy bien en muchas situaciones pero la pena no la pena se te coge un nudo en la garganta y eso desafinas como una loca vamos desafinas y aparte no tiene que ser una pena moderada porque es verdad que hay muchas veces que hay canciones que de por sí te mueven y ya te digo si tú tienes transparencia te va a salir hay conciertos en los que en alguna canción he llorado cantándola pero al mismo tiempo me está autocontrolando porque tampoco he venido yo aquí yo he venido aquí a dar show y de que sí que te emociones pero después la siguiente canción vamos a pasar otra cosa mariposa no vengo yo aquí a mejorar mi estado anímico pero es verdad que quizás lo que más me pueda bloquear sea cuando sientes tristeza la rabia la rabia se transforma ahí es verdad que con la rabia las canciones las acabo dos minutos antes pienso darle a la guitarra y tiro para adelante pero bueno la rabia medida está bien hablando sobre estar encima del escenario me gustaría saber cómo se equilibra esa energía que imagino que provoca estar ahí arriba y estar delante del público cuando llega ese momento de la despedida y una tiene que saltar a camerinos pues normalmente yo acabo los conciertos a no ser que haya pasado algo o de estos días que estás de un autocrítico que no puedes contigo y lo mismo la canción 4 la has cagao en una cosilla y tú estás en la canción 18 y estás diciendo no veas la canción 4 y es como ¿quieres conectar? ¿quieres dejar hoy de enfustigarte? es verdad que durante el concierto pasas por diferentes estados anímicos y cuando acabas yo normalmente estoy feliz de decir mira ya lo hemos echado hay otras veces que lo que quiero es voy a ver vídeo el día que estoy autocrítica voy a ver vídeo vamos a ver vamos a ver las pardas vamos a ver no sé qué es verdad que según la sensación que yo haya tenido en el concierto y conciertos que te lo pasas tan bien que de normal me lo paso me lo paso muy bien yo lo disfruto mucho los conciertos pero pueden pasar millones de cosas en un concierto entonces es verdad que de normal digo de normal normalmente es un momento de relax de lo gozo y de que me quiero ir a mi casa fete tú que mucha gente se cree que yo soy fechera pero no todo lo contrario yo soy de yo ya termino el concierto y digo un vasito de leche con miel para acostarme porque aparte termino reventada o sea yo no tengo cuerpo no tengo cuerpo para irme de fiesta o para voy a celebrarlo ya no puedo un bocadillo jamón para acostarme gracias ¿por qué palabra jamás comenzarías una canción? odio la palabra odio no hay cosa que me guste menos me da ya mala energía nada más decirla sí, sí, sí ¿a qué recuerdo de infancia aún le debes una canción? es que mis mayores recuerdos de infancia son con mi abuela y ya le tengo millones de canciones entonces no sabría decirte quizás los menos agradables pero prefiero no hacerle canciones yo siempre prefiero cantar a lo bonito y para terminar ¿qué te da la música que nada más lo hace? la música y el arte en general para mí es como traspasa el cuerpo entonces lo tomo también como algo espiritual he estado en otros trabajos y es verdad que yo también he hecho trabajo social antropología pero esos trabajos que también me gratificaban muchísimo había un punto en el que siempre me faltaba algo y ese algo no podía explicarlo era la pura sensación que da el ver nacer una canción el después cantarla el momento incluso de bajón esos extremos muchas veces se viven extremos cuando trabajas del arte lo echaba de menos porque era hacerme sentir viva entonces para mí la música es lo que más viva me hace sentir así que por eso estamos aquí pues te deseamos toda la suerte del mundo con este lanzamiento muchísimas gracias y muchísimas gracias por este ratito gracias a vosotras gracias a vosotras gracias a vosotras